Hola, hola, parceritos y parcerizas de Jerónimo Boo. Bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, en este video les traigo 10 curiosidades que probablemente ustedes no sabían acerca de la nueva película que se estrenará próximamente, Sonic 3. ¡Oh, no! Curiosidad número 1. ¿Sabes cuándo empezará el rodaje de la película Sonic 3? Chicos, Sonic 3 empezará su rodaje el 31 de agosto del 2023. O sea, faltan pocos días. Es ese mismo mes. Curiosidad número 2. ¿Quién será el nuevo villano de Sonic 3? Hay rumores que indican que el nuevo villano de Sonic 3 será Shadow, el alter ego de Sonic. Curiosidad número 3. ¿Cuándo se estrenará la película Sonic 3? La película Sonic 3 se estrenará el 20 de diciembre del 2024, o sea, el próximo año. ¡Wow! Curiosidad número 4. ¿Cuáles son los personajes que deben salir en Sonic 3? Los personajes que las personas quieren que salgan en Sonic 3 son... Metal Sonic, Roche de Bat, Ami Rose, Big Decat, Silver. Curiosidad número 5. ¿Quién reemplazará al Dr. Eggman en Sonic 3? Quienes podrían reemplazar a Jim Carrey como el Dr. Eggman sería el agente Sonic, quien no fue arrestado en la anterior película de Sonic 2. También hay rumores que podría ser Aubrey Plaza. Eso no está confirmado, solo son rumores. Curiosidad número 6. ¿En qué lugar se rodarán las primeras escenas de Sonic 3 sin actores? Estas escenas sin actores se rodarán en el Reino Unido. Curiosidad número 7. ¿Quién va a ser la voz de Shadow en Sonic 3? Quien interpretará la voz de Shadow en Sonic 3 será Jason Momoa. Curiosidad número 8. ¿Quién es más fuerte? Sonic, Shadow o Silver. Cualquiera de esos tres personajes ganarían. Pero Silver le ganó a Sonic, Shadow venció a Silver y Sonic a Shadow. Pero al final siempre unen sus fuerzas para salvar al mundo. Curiosidad número 9. ¿Qué personajes nos traerá Sonic 3? Todo parece indicar que Sonic 3 la película nos traerá de vuelta a Tails, Knuckles y por supuesto traerá nuevos personajes incluidos Shadow. Curiosidad número 10. ¿Sabías que Sonic 2 fue la película de videojuegos más taquillera en la historia de los Estados Unidos? Por lo que esperamos que Sonic 3 también sea otro éxito taquillero. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, activa la campanita obviamente y déjanos sus comentarios. Si no, Sonic y Knuckles irán por ti.